El debate trajo consigo muchísimas situaciones, entre ellas, dentro de la supuesta decencia que se manejó, se dijeron mentirosos, se dijeron, eso no es así, esa táctica es errada, no sé dónde se la sacó. Pero para mí, lo más peligroso que vi en el debate fue una confesión del presidente Abinader, que explica muchas cosas, explica muchos desaciertos en las políticas públicas que se están ejecutando, y quizá el lineamiento que sigue muchos de sus funcionarios. Por eso, esa confesión del presidente, viéndolo y partiendo específicamente del enfoque que él le dio a esas declaraciones, entiendo por qué la criminalidad en el país está rampante, entiendo por qué el narco está reinando, entiendo por qué la educación se mantiene en niveles cada vez peores. Y es que el presidente, en una de sus alocuciones, cuando se refirió específicamente a la pregunta de la inseguridad, señaló que el gran problema de la inseguridad, el gran problema de que las políticas públicas para minimizar el impacto de la inseguridad en la ciudadanía, es debido a o por culpa de los ninis. El presidente esbozó que los ninis, los que ni estudian ni trabajan, son los responsables básicamente de la inseguridad, porque como no tienen ocupación, se dedican a los temas de la delincuencia. Y yo, que hablaba de eso inclusive en mi canal, en cierta manera, quiero esbozarles a ustedes, Maracayo y Edu, porque a mí me indignó sobremanera, y me llamó mucho la atención que ni siquiera los demás participantes, ni Abel ni Leonel, les replicaron ese punto ahí al presidente, como el presidente enfoca que los ninis, lejos de ser víctimas, son ahora los victimarios. En toda sociedad del mundo, en cualquier país desarrollado o en vía de desarrollo, inclusive con la intención o la idea de desarrollarse, entienden que los ninis, que son estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, son víctimas del sistema, no victimarios. Usted no puede echarle la culpa, ¿verdad?, a un sector que por dificultades y por mala praxis, ¿verdad?, o malas aplicaciones de la política pública, no acceden a una educación de calidad, no tienen salud, no tienen garantía de alimentación. ¿Por qué? Porque son pobres, porque el sistema de educación o de salud pública no es suficiente y tienen que desertar de la educación para irse a trabajar. ¿Pero qué pasa? Son jóvenes, no tienen experiencia y por ende, no consiguen trabajo. Entonces, estas víctimas del sistema que no pueden estudiar porque necesitan alimentarse o necesitan mejor salud y tienen que salir a buscarse, trabajando para conseguirlo, tampoco pueden trabajar porque la tasa de desempleo es enorme y peor aún para los jóvenes. Entonces, se quedan entrampados, ¿no?, en un sistema que no les garantiza nada y para colmo, entonces, son carne de cañón, ¿para quién? Para el crimen organizado, para el microtráfico, para las bandas que asaltan. Entonces, ¿cómo el presidente enfoca que esos ninis, en lugar de ser las víctimas, ahora pasan a ser los victimarios? Tomando literalmente ese enfoque del presidente con relación a los ninis, entonces eso me explica a mí la errática aplicación de políticas públicas, por ejemplo, como la del Ministerio del Interior de Policía, que cuando dan una estadística buena, Chu sale con el pecho, ¿verdad?, hinchado, bueno, estamos trabajando para hacer esto, cuando pasa una situación calamitosa, un intercambio fallido, mandaron cuatro, no, pero yo no soy el jefe de Estado de Policía. Entonces, cuando usted ve que la delincuencia crece y empieza a ganarle la batalla al gobierno, y usted ve que el jefe de Estado, el presidente de la República enfoca que los responsables de esos son los ninis, ya usted entiende por qué la política pública de seguridad no está funcionando, porque no se está persiguiendo el crimen, no se está persiguiendo a los criminales. El enfoque es que los malos son los ninis. Por eso, entonces, cuando usted también lo enfoca desde el punto de vista del microtráfico, y usted ve cómo los puntos se multiplican por 20, con razón el propio expresidente Fernández dijo que la sustancia aquella está más barata, lo único que se mantiene barato. Y es que si el microtráfico no es responsable de la delincuencia, si el microtráfico no es responsable de cooptar a los ninis para meterlos en tema de venta de sustancia, y los ninis son los culpables, usted entiende por qué el narco está ganando la batalla, por qué se meten en el seno de la política, por qué llegaron a tener decretos, por qué tenemos un narcodiputado confeso, si ese es el enfoque del gobierno. ¿Por qué tenemos la deserción, cómo incrementa la deserción escolar? Con razón Fulcar ahí, en el Miner, cuando estuvo allá, se enfocó en comprar tabletas que están ahora mismo en las compraventas, porque su enfoque era, bueno, son muchachos que ni estudian ni trabajan, si vienen para acá son delincuentes, entonces son ellos los responsables, entonces están empujándolos a la delincuencia. Entonces si tú los empujas a jóvenes que salgan de las escuelas y se inscriban al microtráfico, que salgan de las escuelas y vayan a las bandas, entonces tú estás eliminando a los ninis, porque ya no es un nini, ya es un delincuente. Y si el enfoque es que los malos son los ninis, entonces vamos bien. Eso me recuerda la frase de Cantinflas, que decía, que Cantinflas decía, bueno, estamos mal, pero es mentira, no como antes, estamos bien, pero es verdad, no como antes, que estábamos mal, pero era mentira. Entonces, ese cruce del manejo de la política pública y ese enfoque que presenta el presidente, yo quisiera, ¿verdad?, que fuera un lapsus de interpretación, que fuera un error de presentar la situación de los ninis y que el presidente en su cabeza tenía la idea de decir, bueno, los ninis que son víctimas del sistema, lo estoy ayudando al presidente, lo estoy reinterpretando, ¿verdad?, no estoy tomando lo que él dijo literal, los ninis que son víctimas del sistema, ¿verdad?, son carne de cañón para los delincuentes, se aprovechan de eso, manipulan a esos ninis y lo introducen al crimen organizado, lo introducen a bandas, lo introducen al microtráfico. Yo espero que eso era lo que tenía en su cabeza el presidente y que se cruzó, ¿verdad?, y cuando dijo literalmente que los ninis son el problema de la delincuencia y de la inseguridad, el presidente se refería a eso que estoy diciendo ahora y no a lo que me dijo y lo que presentó literalmente, porque si ese es el enfoque y eso es lo que están haciendo sus funcionarios en el gobierno, ¿verdad?, eso explica mucho de la errática que llevan muchas políticas públicas, principalmente en el tema de seguridad y si la gente toma eso literalmente como lo presentó el presidente, el presidente no hace una federata, no corrige esa posición. Dicho sea de paso, Ángel tiene ahora, luego de los debates, un encuentro con cada uno de los candidatos presenciales para que presenten su propuesta, una especie de ampliación de las propuestas que presentaron en Ángel y el presidente tiene la semanal. Se supone que el presidente debería abordar esto, repito, en el debate nadie le replicó eso. En los medios de comunicación se han hecho los tontos, a nadie le interesó y eso a mí me llama poderosamente la atención y para mí es sumamente peligroso que el enfoque del gobierno es que vea como el problema y como los malos a los ninis. El presidente tiene la oportunidad de corregir eso y decir, bueno, me mal expresé, pero lo que quería decir es que los ninis, ¿verdad?, que son víctimas del sistema, son entonces por ende víctimas del crimen organizado y tenemos que socorrerlos para que no hagan eso y no verlos a ellos como el problema. Porque es el colmo ahora que en este nuevo sistema de gobierno del presidente Binader esté liderando su política pública con el enfoque, ¿no?, de que las víctimas hoy por hoy son los víctimas. Bueno, pero es que ya eso es una visión que tiene este gobierno. Tiene una dirección de alianza público-privadas. Todo lo ven de una manera corporativa, todo lo ven de forma vertical, vertical, de arriba hacia abajo. No tienen una vocación horizontal. Yo creo que también su origen, mira, aquí voy a traer esa dialéctica que planteó el, bueno, el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y que se constituyó por lo menos en los casi tres últimos años en el principal opositor, que es compañero de partido, Ramón Alburquerque. Hay una lógica que tiene el presidente y mucha gente que le rodea, es que miran de arriba hacia abajo. Realmente no tienen una empatía con el pobre. No la tienen. Así, directamente. Y sin querer, y sin querer, supuestamente, reveló, lo analizamos aquí, Raquel Peña, en ese debate también de Ángel, de las candidatas vicepresidenciales, que ellos aportan soluciones, no planifican. La planificación es empatía también. La planificación tiene que ver con preocuparte por el otro, ver a dónde vas a llevar, vas a llevar a dónde tus políticas públicas, a qué lugar han llegado tus políticas públicas, ¿no? Tú lo planificas, ya sea de forma quinquenal, China lo hacen de forma quinquenal. Aquí una vez hubo un plan quinquenal de educación que lamentablemente no rindió los frutos esperados, pero la planificación es importante. Y el presidente lo dijo, Mario dice que se le zafó. Yo creo que habló su inconsciente, que es lo más importante. Cuando habla tu inconsciente, que es ese que está libre, ese que está libre de ataduras y de guiones, pues tú le tienes que creer a ese. Y yo le creo, le creo como él piensa eso. Los ninis son el problema. Y yo sí sé que los ninis se han constituido en un problema, pero es por culpa de ustedes. Los ninis no, los ninis, muchos de los ninis que están delinquiendo, que se van rápido, que necesitan enriquecerse rápido, por ejemplo, y por omisión, por falta de políticas públicas efectivas por ustedes, es que están así. Sí, Mario quizás dijo, bueno, sí, debió decir que vulnerables, que son más vulnerables a caer en esto que aquello. Pero no, es que él ve a los ninis como un problema. ¿Y tú sabes cuál va a ser la reforma de la policía? Capitalizarla también, en el mejor de los casos. Eso es lo que va a pasar. La seguridad, si fuera por ello, que esto sea, y valga la mención, una Dominican Watchman National que cuide al país, y empezando por ellos, que lo cuide a ellos, de los ninis, pues mejor, pues mejor para ellos. Porque es un proyecto, es una visión que tiene este gobierno de privatizar y corporativizarlo todo. Y así no va a haber empatía nunca, nunca. Eso que tú estás hablando implica años y años de planificación. Eso implica que alguien que dirija esas políticas públicas, Mario, sea una persona que venga del pueblo, que lo entienda también, que entienda al pueblo, que entienda sus necesidades. Porque no basta con tú pararte en un barrio, con uno tenicarísimo, a hacer un spot y a decir que yo entiendo el barrio. O como dijo la candidata vicepresidencial, Raquel Peña, no, que en los operativos que hicimos, esos operativos anuales que hacen una universidad, la universidad es una universidad más cara del país, la Pucamayma, que ella iba a ese operativo ahí, a bajar una vez al año, al operativo y se sensibilizaba ahí una vez al año. Viejo, pero súmale, súmale. No, hombre, no. Súmale las exposiciones de ambos. O sea, tú tomas la vicepresidenta, ¿verdad?, que no conoce las estadísticas de su propio gobierno, que no sabe que no se están publicando desde 2022, ¿verdad?, y tomas la declaración del presidente diciendo que los ninis son un problema, ¿verdad?, en lugar de que son víctimas. Y tú dices, cónchale, pero con razón. Inclusive, fíjate la frase de la vicepresidenta en su debate, que dice, no, nosotros no somos de planes, somos de acción. Tratando de hacerse la graciosa, de como querer remontarle a Zoraima y lo que está diciendo, somos unos improvisados. Lo que me está diciendo ella, somos unos improvisados. Entonces, si tú tienes a unos funcionarios que te desconocen las estadísticas, el propio presidente dijo que no recordaba el tema del millón de empleos e hicieron un spot, hermano. No fue que lo dijo una declaración de prensa a un periodista que le puso un grófono. No. Se hizo un spot publicitario y se promocionó por todos los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera. Vamos rumbo al millón de empleos. No lo recordaba el presidente. Entonces, en medio de un debate. Y el presidente que no recuerda un millón de empleos, porque ¿a quién va orientado el millón de empleos? A los jóvenes que no consiguen empleos porque no tienen experiencia. A los jóvenes que tienen que salir, desertar de estudiar para ponerse a trabajar, para poder garantizar su alimentación y su salud. Entonces, cuando un presidente te hace un spot y después dice que no se acuerda de eso, y te dice que esos niños son un problema, y la vicepresidenta ni sabe la que está manejando su gobierno, te dice a ti, pero es acá. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eso me explica a mí muchos desaciertos y desatinos en la política pública, específicamente en el tema de seguridad y con los jóvenes y con la educación. Entonces, dice, concha, eso ya yo entiendo. O sea, los escándalos constantes en educación, yo no entiendo. ¿Por qué en lugar de tener aulas suficientes, que están a mitad de construir, no la concluyen y tienen que alquilar trailers para meter los carajitos en un contenedor? Ya yo entiendo por qué tienen que, en muchos centros educativos, muchas escuelas públicas, mandar los carajitos para su casa al mediodía, porque no se pueden quedar con ellos porque no tienen almuerzo escolar. Pues yo entiendo. ¿Ya? Si esos son un problema, en lugar de víctimas del sistema, ya yo entiendo por qué la política pública tan orientada no favorecerá eso, sino en deshacer, bueno, vamos a ignorarlo. O sea, no me, vamos a ignorarlo y punto. Mira cómo el presidente en el debate te dice que estamos creciendo un 6%, por Dios. Cuando la economía se cayó aquí en el 2020, y todo el mundo sabe por qué, tendríamos una situación especial. Entonces, si se cayó la economía, usted no puede borrar el 2020. No existió. O sea, no se cerró el país. No que borraron muchos negocios. La gente no pasó hambre. Y el pueblo dominicano fue, fue muy condescendiente con el gobierno, diciéndolo, ok, vamos a pasar todo esto juntos. Sabemos que es una situación especial. Pero no me diga que no existió eso, que esto es el país de la maravilla. Entonces, cuando me dicen que estamos en el país de la maravilla, ustedes conocen la misma propuesta, la misma promesa que está, que está posicionando ahí. Y estoy siendo altamente crítico con el gobierno, porque el presidente, más que candidato, sigue siendo el presidente de la república. Entonces, yo digo, esto es doblemente peligroso esa declaración del presidente. Porque no me está dando un aspirante, porque sea a ver que lo dice. O el león negro. Bueno, ya la gente que coja vaya cortando por ahí, para que esta gente no llegue. Pero lo dice el propio presidente de la república. Leónel le desmontó los números ahí a Binader. Y la maña que tiene Binader de estar manipulando los números con datos, mezclando datos verdaderos y rodeándolo de mentiras. Con lo que dice, con el crecimiento de seis puntos. Leónel le puso la calculadora ahí. Y le dije, eso no es así, amigo. Sí, porque él lo puso el 2020. Claro. También, el asunto de la delincuencia, señores. El gobierno ha fracasado totalmente con la delincuencia, eso lo sabemos. Pero otra cosa que él confesó allí, es que él va, dice que todas las semanas al palacio de la policía. ¿A qué? ¿A qué va? ¿A qué va? Pero si no fuera, y si no fuera, tuviéramos como aquí, encerrado cada uno en su casa, supongo yo. Bueno, más encerrados. Porque, escúchame, yo venía en un Uber, y ese Uber me estaba contando, mira, yo iba en la organización Máximo Gómez, y ahí, tú no puedes, o sea, tú estás seguro solo trancado, trancado en tu casa, trancado en tu casa, y si tiene buena verja, y si, y si tiene esta verja eléctrica. Porque lo atraco ahí, en la organización Máximo Gómez, están a la orden del día, que eso es de los sitios más decentes que tiene Villamella. Sí. Y digamos de los sitios más exclusivos. O sea, nada, nada. Con el asunto de los homicidios, como el presidente dice que los homicidios están en un 11, creo que, habló de un 11% o algo así, y Leónel Fernández le desmontó la mentira, y Leónel le dijo, no, claro, que ustedes están segmentando los homicidios ahora, y están inventando clases de homicidios para que esos números bajen. Y otra pregunta que le hizo Abel, que no hubo réplica allí, fue, ¿qué pasó con Gugliani? ¿Qué pasó con Gugliani? Se quedó calladito. Usted prometió que con un plan que usted y Gugliani conversaron, la delincuencia aquí se iba a bajar un 50% en dos años. ¿Qué pasó con eso? ¿Rudolf Gugliani está ocupado en el caso de corrupción? ¿Sabes qué hizo Abinader? Se rió. Y se quedó callado. Y... Mira, con el asunto también de... de esto de... Yo no entiendo, o sea... No lo atacaron. Es decir, ahí Abel tira la pregunta. Él se queda callado. Nadie... Lionel no... Se lo dejó pasar. Lionel le dejó pasar cuando le mintió al país frente... Todo el mundo, o sea... No, yo no me acuerdo de esos millones de empleos. Pero, Lionel, ¿tú crees que no tenía todo ahí? Los tuits... Los artículos que se escribieron, señores, los artículos que periodistas escribieron sobre esa promesa del presidente Luis Abinader del millón de empleos en esa época. Se escribieron muchísimos artículos a favor y en contra. Lionel Fernández tenía esos datos ahí y lo dejó pasar. Podía, podía, podía. Señor, usted está mintiendo. ¿Podía decirle mentiroso? ¿Usted está mintiendo? Usted dijo esto y esto. ¿Al país le está mintiendo? Le dijo inconsistente. O sea, que el presidente dijo... No, ¿sabe que la estadística, inclusive le habló de los homicidios? Óyeme, que esto es delicado también. Estamos hablando de que las muertes por cada 100.000 habitantes antes se agrupaban todas las muertes. O sea, muerte violenta, feminicidio, tal, tal, tal. Todo se sumaba. ¿Cuántas muertes total? 24, 26. Ahora, ahora, se ha dividido eso, se ha segmentado. Feminicidio de una cosa, muerte violenta de otra. Y con esa estadística, estamos por encima de 10. Y en el 2019, aquí se bajó a 9.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, yo lo que vi ahí, como bien dice Maracayo, una especie de pacto, ¿verdad? De un acuerdo no firmado o no público, de, entre ellos, los candidatos, no, de un chinde, un poquito de pichamelas suaves. ¿En qué sentido? En renglones puntuales. Porque yo me quedé así, mire, esperando, cuando se tocara el tema del narcotráfico. Y los tres hicieron los tontos. No sé por qué. Cuando hablaron del Ministerio Público, se supone que debió tocarse el tema de la corrupción, administrativa. Porque el PDE no está siendo perseguido por corrupción. El gobierno pasado, entero. Y, ¿por qué? ¿Por cómo no le cuestionan al presidente? Pero, miren, ustedes son la vista gorda con Leonel. ¿Y por qué el presidente no le tiró a Abel? Usted es el PDE, de lo que están siendo perseguidos por corrupción. ¿Y por qué Abel no le tiró al presidente? Pero aquí hay 60 escándalos y el Ministerio Público no mira para su gobierno. O sea, hubo una especie como de acuerdo mutuo. Y bueno, en la cosita que tenemos, que todo el mundo pierde, no toquemos ese tema. Ah, el Ministerio Público, no, la independencia, no independiente, que se dejó hasta ahí. Hasta ahí se dejó. No se profundizó más. Entonces, yo vi ahí en el debate cosas muy buenas, pero no vi, me quedé esperando más, yo particularmente. Aplaudo el que, el montaje a nivel técnico estuvo genial, estuvo magnífico, no sé, ¿qué opinan de eso? Luces, audio, etcétera. Yo creo que la iluminación fue lo que dijimos, que no tuvo el 100%. No estuvo muy bien, pero lo otro sí, el despliegue técnico sí. pero en términos generales, para mí pasó la prueba y el hecho de que el presidente Abinader, ojo aquí, que también lo reconozco, decidiera participar, que no se estila en un candidato presidencial, pero lo que me dice esto es, arriesgarse del presidente, no sé sobre, dejarlo participar en un debate, una persona que está marcando en un 60, 65. Eso no es congruente y se demostró que no era conveniente porque los tres debates los perdió, los perdió el partido de gobierno, los tres, el senador real, el vicepresidencial y el presidencial. Los tres los perdió el gobierno, no se estilaba que un presidente hiciera eso, o sea, lo hizo por gusto porque es demasiado demócrata o es porque necesitaba hacerlo, necesitaba arriesgarse para repuntar y ganar más porcentajes. Eso es lo único que yo veo que no es congruente. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, denle a me gusta para seguir creciendo y ahí la caída de los comentarios.